Piden que policías municipales y agentes de tránsito lleven cámaras corporales. La asociación Formemos un Cambio entregó este viernes una iniciativa ciudadana para que los regidores voten en el cabildo modificaciones a los reglamentos del bando de policía y de movilidad para que se adquieran videocámaras que porten los uniformados y reducir los casos de abuso policiaco, explicó Álvaro Cárdenas, representante de la organización. La propuesta no solo pretende reducir el abuso policiaco al estar los policías en vigilancia permanente, sino que al hacer de forma correcta su trabajo, las grabaciones sirvan como evidencia en procesos judiciales o administrativos. La realidad es que no podemos decir que la moneda está cargada de un lado hacia el otro, la realidad es que esto también puede ser como un instrumento para que los policías puedan verificar su labor y saber que están cumpliendo con los procesos y con los procedimientos que se deben llevar a cabo. Álvaro Cárdenas dijo que la inversión puede ser importante, pero tendría mejores resultados en materia de seguridad que las cámaras de reconocimiento facial que se han instalado en la ciudad por parte del Estado con colaboración del municipio. Son medidas que debemos empezar a implementar, hemos tapizado la ciudad para vigilar a los ciudadanos de cámaras millonarias de reconocimiento facial que son ilegales. Creemos que será mucha más de utilidad que los policías las trajeran con una inversión mucho menor a la que ya se hizo para el CIM y para el C5. Dentro de las modificaciones que propone la organización también se incluyen artículos para proteger la identidad de las personas que sean captadas en video. Derek Vaquera, Meganoticias.